La primera verbena popular y desfile navideño en el primer barrio mágico del país fue institucionalizada en Chetumal por la gobernadora Mara Lezama Espinosa al participar con las familias chetumaleñas en esta fiesta popular en la avenida Héroes. Mara Lezama expresó su satisfacción al ver por primera vez las calles de Chetumal llenas de alegría de las familias y la ilusión de las niñas y niños. Esta es una fiesta del pueblo en la que celebramos todas y todos, dijo. La gobernadora del estado explicó que con el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, el gobierno del cambio verdadero está cerca de la gente en las calles, tal y como debe ser. Juntos vamos a hacer brillar Chetumal. La fiesta debe ser aquí, con el pueblo, enfatizó. Esta verbena popular ocupó las avenidas Héroes, desde el Museo de la Cultura Maya hasta la avenida Carmen Ochoa, donde la gente cantó con Mara Lezama las posadas, los villancicos, caminó, rompió piñatas, comió antojitos, bailó, en fin, donde todo mundo se divirtió en armonía, paz social y en familia. Más de 12.000 personas disfrutaron de esta fiesta popular. Hoy damos otro paso hacia una ciudad más inclusiva, amigable y con mayor accesibilidad a los grupos más vulnerables. Avanzamos de manera firme en nuestro fin de garantizar el impulso y el respeto a los derechos de todas y todos, destacó la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, al entregar tarjetones para personas con movilidad reducida. En coordinación con la Dirección de Tránsito, la primera autoridad municipal entregó tarjetones a nueve cancunenses, los cuales le permitirán ocupar los espacios de estacionamiento marcados para ellos y facilitar su movilidad en su vida cotidiana. Estoy convencida, y es una de mis metas al frente de esta administración, que la inclusión debe ser una premisa que se cumpla todos los días, en todos los ámbitos, laboral, deportivo, cultural, social y político. Quiero que sepan que en este gobierno entendemos sus necesidades y nos empeñamos en darles atención, agregó la alcaldesa. El gobierno de Solidaridad, que encabeza la presidenta Lili Campos, a través del sistema DIF municipal que preside Rosita Escobedo Campos, invitó a la comunidad y colaboradores a participar en la donación de juguetes durante la temporada decembrina, que serán donados a niñas y niños en situación vulnerable. Para tal fin, se instalaron tres centros de acopio o casas de juguetes en oficinas DIF municipal, que está en calle 8, entre avenidas 30 y 40, Palacio Municipal del Centro, calle 8, entre avenidas 20 y 25, y un nuevo palacio municipal en la avenida CTM, entre avenidas 115 y 125, en horario de 9 a 19 horas. La directora general del DIF municipal, Adriana Casales Durán, invitó a la comunidad a participar y sumarse a esta noble causa para llevar sonrisas a las niñas y niños solidarenses. Estamos pidiendo que colaboren con un juguete, puede ser nuevo o usado en buen estado, y que van a dar en las diferentes posadas que se van a realizar en distintos puntos de la ciudad. Por favor, colabora, con tus amigos, tu familia, entre todos. Un juguete hace la diferencia en estas fechas, destacó. Con gran éxito se llevó a cabo en el Salón Municipios de Quintana Roo, el primer torneo del pavo de ajedrez de Cozumel, organizado por la Dirección de Deportes de Atención a la Juventud, en el que Iván Azcorra se adjudicó los máximos honores en la categoría libre. Mario Cervantes impulsó su ley en la de novatos, y Arón Diseño fue el gran triunfador en la de principiantes. Previo al inicio de la competencia, en la que participaron 28 ajedrecistas de Playa del Carmen y el municipio anfitrión, se llevó a cabo el acto protocolario encabezado por la titular de la dependencia organizadora, Rosalena Zapata Vásquez, quien tuvo a su cargo la declaratoria inaugural, acompañada por el subdirector de deportes Erick Canul B., así como el presidente de la Asociación Estatal de Ajedrez de Quintana Roo, Isaac Pérez, quien emitió el mensaje de bienvenida. También estuvieron en el presidium la embajadora de deportes Shomara Alanis Canché, el experimentado juez Alberto Blanco, el coordinador de escuelas técnico-deportivas Teddy Hernández Alonso, el entrenador de la escuela municipal en esta disciplina, Armín Vásquez Vivas, y el niño Carlos Pech, que realizó la toma de protesta. Este martes, en la 25ª Sesión Oroñana de Cabildo, las regidoras y regidores del Honorable Ayuntamiento de Bacalar, encabezados por el presidente municipal, Chepe Contreras, aprobaron el presierre del programa de inversión anual del municipio de Bacalar 2022. Con esto se garantiza y fomenta la correcta planación, diseño, el presupuesto y ejecución de la obra pública en beneficio de la población y turistas bacalarenses. Además, es con estricto apego a los principios de transparencia y sentido social, todo ello en el marco de la legalidad que siempre ha demostrado la administración que encabeza Chepe Contreras, quien de la mano con los gobiernos estatal y federal, impulsan una política de la correcta aplicación de los recursos asignados para las obras de equipamiento relacionado con la construcción, reparación y mantenimiento en los servicios públicos municipales, con lo que se beneficia a los ciudadanos y visitantes. Hola, buenas noches. Estamos en Filma, la primera universidad de cine, actuación y animación. Los invito a ver un poquito del programa que tenemos preparado hoy. Es una proyección en donde veremos a las tres carreras juntas. Vemos cortometrajes live action, vemos cortometrajes de animación, vemos cortometrajes teatrales en los cuales los chicos enseñan lo que han aprendido estos últimos cuatro meses y enseñan de qué va todo este proyecto que se llama Filma. Aquí los chicos llegan a hacer justamente eso, llegan a aprender de manera práctica con la cámara, en frente a escenario, empiezan a dibujar desde los primeros días y bueno, pues de eso va un poco nuestro proyecto. Estamos empezando, este es nuestro primer cuatrimestre y vamos a tener una función justo ahora. Los invito a conocer nuestras instalaciones, estamos en Jardines del Sur número 4, justo atrás. La universidad va a abrir otra vez para la nueva generación en agosto y bueno, pues los invito a que conozcan, a que se den una vuelta. Si quieren producir, animar, actuar, este es el lugar en Cancún para hacerlo. Pueden contactarnos en redes sociales como filma.cu o a nuestro teléfono 998-503-1118. Nos vemos. Y para mañana, en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 30 grados centígrados con una mínima de 22 grados, con un número del 73%, con probabilidad de lluvia del 20% y con un número del 20%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. Alta Holmes presentó